Ahora vamos a cantar el himno, ¿vale? ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver la gente! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que no lo estás mirando! ¡Es que se ve mucho más bonito en verdad que en el vídeo! ¡Sí! ¡Es la foto también! ¡Es mucho más bonito! ¡No! ¡No! ¡No!